Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El tema del día de hoy es termodinámica y electromagnetismo. Explicaremos de manera detallada cada tema de estas dos subdisciplinas de la física, brindando apuntes para su posterior estudio. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. La termodinámica es la ciencia de la energía. La palabra termodinámica viene de la palabra griega termen, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza. Para el caso, podemos considerar que la energía es la capacidad de realizar cambios. El estudio de la termodinámica se desarrolla a nivel macroscópico y microscópico, donde no se necesita establecer la naturaleza de la materia, como la entropía, la composición, el volumen, etc. o variables no extensivas como la temperatura, presión, etc. A nivel microscópico, se realiza a través de la termodinámica estadística. Para ello, se requiere información molecular y la inclusión de una gran cantidad de partículas y magnitudes. La temperatura es la propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el grado caliente o frío, relativo y de la observación que las variaciones de calor sobre un cuerpo producen una variación de su temperatura. Mientras no se produzca fusión o ebullición, la sensación de calor o frío al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la capacidad de la sustancia para conducir calor y de otros factores. Se ha referido al calor como una forma de energía de tránsito, siempre que existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre dos porciones de un mismo cuerpo. Se dice que el calor fluye en una dirección de mayor a menor temperatura. Existen tres principales formas de transferir y propagar el calor. La conducción es el proceso en el que la energía térmica se transfiere por colisiones moleculares adyacentes a través del medio material. El medio en sí no se mueve. La convención es el proceso en el cual el calor se transfiere mediante el movimiento real de un fluido. Las corrientes de convención son la base del sistema de calefacción y enfriamiento de las mayorías de las casas. La radiación es el proceso por el cual el calor se transfiere en forma de ondas electromagnéticas. Veremos los siguientes ejemplos del calor en la imagen de la derecha. La temperatura se mide por tres unidades distintas de medición. Los grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Es muy probable que en el examen de admisión les pongan ejercicios donde tienen que convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit o a grados Kelvin y viceversa. Les dejo una tabla en la cual viene la fórmula para convertir tal grado a tal grado. Las leyes de la termodinámica es un conjunto de cuatro leyes que dictan la naturaleza del calor o de la energía. La ley cero de la termodinámica o ley de equilibrio térmico dicta. Si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí y el sistema A está en equilibrio con un tercer sistema C, luego el sistema B está en equilibrio térmico con el sistema C. Lo que quiere decir esta ley es que, por ejemplo, si un bloque amarillo y un bloque azul tienen la misma temperatura y el bloque amarillo tiene la misma temperatura del bloque rojo, entonces el bloque azul tendrá la misma temperatura del bloque rojo como ejemplificamos en el lado derecho. La primera ley de la termodinámica o ley de conservación de la energía dicta que la energía no se crea ni se destruye. El cambio de energía interna de un sistema es igual a la transferencia del calor desde o hacia el entorno y el trabajo realizado por sobre el sistema. Como nos podemos dar cuenta, es el mismo principio que el principio de la conservación de la energía. ¿Cómo podemos ejemplificar este principio? Por ejemplo, un bloque de mantequilla inicialmente frío y compacto, luego de ser batido y con el calor generado por el trabajo, tendrá una mayor energía interna que cuando la mantequilla estaba en un bloque frío. La segunda ley de la termodinámica, dirección de los procesos termodinámicos dicta, en los procesos espontáneos la energía útil siempre disminuye, el rendimiento de una máquina siempre es inferior al 100%. La segunda ley de la termodinámica explica por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario. Una taza de café caliente se enfría porque se transfiere su energía en forma del calor al ambiente, que se encuentra a una temperatura menor. La tercera ley de la termodinámica o ley del ser absoluto dicta, un sistema que alcanza el ser absoluto en todos los procesos cesan y la entropía se aproxima a un valor mínimo. La tercera ley de la termodinámica establece cuál es el límite más bajo donde puede haber algún proceso, es decir, donde la transferencia de energía de cualquier tipo es nula y por tanto su nivel de desorden o entropía es mínimo. Este límite se conoce como el ser absoluto. Bien, ¿qué ejemplo podemos mencionar de esta ley? La nebulosa boomerang. Hasta ahora sólo se ha podido determinar en el universo a la nebulosa boomerang como la región más fría, cuya temperatura era de apenas un Kelvin, es decir, menos 272.15 grados centígrados. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de las partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las cuatro fundamentales del universo conocida, junto a la gravedad, la radiación fuerte y la radiación débil. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se traduce o que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelen entre sí, en función a la aparición de campos electromagnéticos generados por la misma carga. En el año 1777, Coulomb enunció la ley de la electroestática. Dicta la intensidad de la fuerza F, con la cual dos cargas eléctricas puntuales se atraen o se repelen y es directamente proporcional al producto de sus cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separan, la cual veremos en el lado derecho, donde K es la constante eléctrica, R es la distancia de separación entre las cargas expresadas en metros, Q1 y Q2 son las cargas eléctricas, y F es la fuerza de atracción o repulsión, medida en newtons. Se conoce como potencial eléctrico al trabajo que un campo electroestático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva unitaria, de un punto hacia otro. Puede decirse, por lo tanto, que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto referente hasta otro es el potencial eléctrico. Se formula el potencial eléctrico con la siguiente fórmula. V, potencial eléctrico en volts, K es la constante eléctrica, Q, carga eléctrica en colombios, y R es la distancia en metros. La naturaleza del electromagnetismo estará expresado por cuatro ecuaciones. Anteriormente eran ocho, llamadas ecuaciones de Maxwell. La primera, llamada Ley de Gauss para electricidad, establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. La segunda ley, llamada Ley de Gauss para el magnetismo, dicta que todo campo magnético tiene que tener un ciclo cerrado. Es decir, los campos magnéticos no tendrán un ciclo, por así decirlo, su energía no va a fluir a través de un ciclo abierto. Forzadamente tienen que estar cerrado, principalmente en un elipse. La Ley de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el tiempo, el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Finalmente tenemos la Ley de Ampere, llamada también Ley de Ampere Generalizada. Relaciona un campo magnético estático con la causa, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. Con esto concluimos el video del día de hoy. Les dejo preguntas que han venido en exámenes anteriores. Con este video también terminamos el temario de admisión a la UAB. En un futuro les haré un video hablando acerca de los temas extras que vienen en el temario de la UCEP. Les agradezco mucho su tiempo y el haber visto mis videos hasta ahora. Ahora, posteriormente realizaremos videos de temática médica. Muchas gracias. Les pido por favor que se suscriban, que compartan el video y le den like. Hasta luego.